No, escuché por decir que el mago en la entrevista por Red Bull dijo que, ah, yo sí volvería a competir bajo el contexto de un torneo de campeones internacionales. ¿Tú te atreverías a entrar a un torneo de el máximo campeón internacional? El supercampeón. El supercampeón. O sea, que esté de toque, que esté, ¿quién más ha ganado? El de toque, el arcano, el vennet, el scone, el invert. ¿Puede va a ser como el 2009? No, puro español, güey, no, pues sí, güey. O sea, ¿a ti te gustaría entrar en algo así? No sé, me daría un poco igual. O sea, entiendo que es un torneo que está guay. No, o sea, entiendo que es una idea que está guay, que a la gente yo creo que le molaría, pero creo que la mitad no competirían, no querrían competir y le pierde como un poco de gracia. O sea, yo creo que que no estén todos le quita un poco de gracia al asunto, ¿sabes? Si no, o sea, yo creo, por ejemplo, a Woz es totalmente imposible convencerle. A Vennet es un poco más de lo mismo, es casi, casi imposible convencerle. No sé hasta qué punto de toque es casi imposible convencerle también. Entonces es lo que te digo, si se hiciese con todos, entiendo que sería una idea que estaría guay, que estaría divertido y que creo que para el espectador del Free, a mí como espectador del Free me gustaría verlo desde fuera, ¿sabes? Pero creo que es una idea que si se hace bien es increíble, pero para hacer la media me fallo un poco. Claro, pero pueden imitar a los subcampeones, wey. Por ejemplo, si no va de toque... A eso quería llegar el estúpido. Si no va de toque... Tú querías llegar hasta ahí, ¿no? No, 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 pero pues tú ya lo pusiste, wey. O sea, yo lo que hago, o sea, tú me das... Tú me das argumentos... O sea, si no va el campeón de ese año... Y yo me monto a ellos, wey, ¿sabes? Si no va el campeón de ese año, que vaya el subcampeón, wey. Deto, si no quieres ir, no hay pedo, wey. Yo tendría que hacer esta pregunta morbosa que supongo que todo el mundo quiere... Bueno, no sé si todo el mundo quiere que lo haga, la verdad. No, siento que nomás el Gonzo, wey. Sí, puede ser, pero... ¿Ustedes qué creen que pasaría en un Chuty vs. Johnny en Red Bull 3? Ah, me la pelaría, wey. Clarísimo lo tengo, eh. ¿En donde sea? Bueno, en España no, wey, porque allá son bien localistas, wey. En México, que somos más de apoyar a los dos. Aquí se le podría ganar, wey. Sí, yo creo que en México podrías. No, en México no me gustaría, wey. Sería demasiado, wey. No, yo la verdad... Venga. No sé, wey. Me siento bien bonito, wey. Ok. O sea... ¿Algo traes? Sí, algo traigo, wey. O sea, justo como que... O sea, no, no, no... O sea, siento que... Siento que la única forma de que se dé bien esa batalla otra vez... Porque la hemos hecho en exhibición y como que en exhibición ha salido horrible, wey. Sí. Y bueno, y más como... El audio de Mickey Mouse para mi canal de tweets. Sí. Nunca estuvo muy normal. O sea, siento que el contexto de que se dé... O sea, que se pueda volver a dar sería como en una Red Bull, en una Inter, pero yo ya no pienso volver a entrar. Claro, a menos que el Chuty me convenza, wey. Convenzame, Chuty. O sea, a donde querías llegar realmente hasta que quieres que te convenza de participar en la media. No, 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 wey. No, te lo juro que no, wey. Os está uniendo las dos. Pero si lo quieres hacer. Johnny, esto es un mensaje de Chuty, actual campeón internacional de Red Bull. Te estoy creando en el Within Center. Manda tu solicitud y volvamos a tomar una tercera parte del Fiat de trilogía. No, voy a modificar ese audio, wey. Y le voy a quitar el Johnny y le va a poner un Bennett, wey. Oye, Bennett. Te espero en el Within Center, wey. Lo tenemos. Sí, lo tenemos, wey. Caíste. Quítale a la trilogía. Bueno, si lo quieres mandar a Kaiser también. Claro, a Kaiser, te espero. Es el Fiat de trilogía. Claro, wey. O contra quién más has batallado dos veces, así. No, pues así, no, no. No sé, wey. Yo creo que con nadie. O sea, en plan... ¿En Red Bull? En Red Bull yo creo que con nadie. No. No, no. El otro día me di cuenta de algo, wey. Que deberíamos abrazarnos por eso, wey. Y... A esto quería llegar. A esto quería llegar, wey. No, es... Yo abriendo puertas. Yo sigo el rastro. A ver, hasta dónde va. Claro, wey. Este sí es el punto definitivo, wey. No sé si sabes que tengo una nueva faceta que se llama Datoni Beltrán, wey. Yo soy los datos del freestyle personificado, wey. O sea, tú me preguntas un dato del freestyle y yo te lo doy. Es más, pregúntale uno, lo que sea. En general. No, no, no. A ver. El segundo campeón de Red Bull Internacional. ¿El segundo campeón de Red Bull Internacional? Hermano, me lo estás dejando en bandejas. Y tú pones a mi compa el Linguan. No seas pendejo, wey. Fue Raiden. No, 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 no. Pero... No, espérate, wey. Ah... Ustedes están tomando en cuenta la primera internacional, wey. Para mí ese no fue... ¿Fue el Sato? No fue el Sato, wey. O sea, tú estás contando esa. Ya, tienes razón. Pero el Sato no fue, wey. Tienes razón, hermano. Hermano. No nos equivocamos, wey. Y si sabías que... Si sabías tú este dato. Que en Argentina el primer año hicieron un empate técnico en la final. Sí. Fue Frescolate y otro vato de Argentina, wey. Sí, sí, sí. O sea, ¿para ti eso es algo digno del Mundial? Para mí no, wey. O sea, para mí empezó a contar en el 2006. No, pues sí. Te fijas los datos que tengo, wey. Uno tras otro, wey. En 2005, de hecho, en España también hubo empate. Se ha ganado Sato, pero creo que fueron los dos primeros. Sí. O sea, bueno, y Sato no fue, wey. Y Sato no fue porque... Y en México pasó de que llevaron a alguien a edazo. O sea, que fue a Erick el Niño que ganó... O sea, llegó a segundo lugar. Pero... Esta fue su sección de Datón y Beltrán. No, 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 no. Todavía no termina, wey. Ah, no, todavía no acaba. Perdón, perdón, hermano. Cuando estaba investigándote para esta súper entrevista, wey. Ah, sí, es cierto. El Datote, wey. El dato... ¿Tú sabes cuál es tu batalla individual con más vistas? A ver, me puedo hacer una idea, creo, pero... Sí, pero ¿cuál? ¿La de Perú o la de...? La de Perú, la de Perú, wey. Es nuestra batalla individual con más vistas, wey. Vamos a abrazarnos, wey. ¿Cuántas tiene? Tiene como... Ayer lo vimos, a ver, pero... Tiene como 14 millones, algo así. Dejar en Tolizo, a lo mejor... Es bastante, eh. Bueno. A ver, está bien. Y ahorita que la estoy mencionando, de seguro va a subir, wey. De seguro que tiene más. Sí, tiene más. A ver, ¿cuántos eran? Tiene 14, wey. 14 millones, wey. Hemos complacido a 14 millones de amantes del freestyle, wey. Complacido, sí. Sí, wey. O sea, ellos... A mí una vez... A mí una vez alguien del Red Bull me dijo que esa era su batalla... O sea, cuando tenían que enseñarle freestyle a alguien... como... Nuevo. O sea, por decir, si yo te quiero enamorar a ti, el freestyle... Ajá. Les ponían ese 4x4, wey. Ajá, qué romántico, wey. Sí. Pero... Siento como si hubiera sido ayer, wey. Pero de freestyle. Sí, sí, de freestyle, wey. Mira, no, esta gente se puede sacar banderas de la nada. Se les ocurren ahí. ¿Qué pedo, Michuti? ¿Te vendo la bandera eso o qué, wey? Grande Doraemon. ¡No! Sí, yo. Sí, sí. Igual creo que la de nosotros como que rompió... Rompió esquemas, ¿sabes? Por eso, yo creo que merece la pena que vayas a la regional y que hagamos una batalla que supere las 14 millones de visitas. Hermano, estaría bien, pero no sé si... No sé si el freestyle se lo merezco, ¿sabes? Sí, siento que despertaría algo en ti que tiene rato que no despierta, ¿sabes? No sé, wey. En el sentido del espectáculo máximo. Siento que se te abriría ese ojo, ese tercer ojo. ¿Ese tercer ojo? ¿Es quién? Claro. Además, yo creo que este año lo tienes como medio hecho, ¿eh? En plan... Es hora de que alguien ponga a Chuti en su lugar, le voy a volver a ganar. Y no sé si... México va volando hasta la final y no tienen ni que rimar. Claro. No tienen que rimar. Es joria contra el Etoño con Colombia que llegas. Claro. No tienes palabras, lo tienes. La fórmula del campeón. Le voy a ganar. No, ya se podría aplicar esa, que no le voy a ganar al campeón de Colombia. A mí no me intimida alguien que solo rima con obvia. O con escoria, wey. Lo que sea, wey. Lo tienes, hermano. Hermano. Y que el adverso sea juez. Y que el adverso sea juez. Estás en cuarto, no lo sueltes. No lo sueltes. No lo sueltes.